Sigue pugna en el Congreso por el segundo paquete de alivio debido a los efectos negativos de la economía causados por el COVID-19. Los republicanos quieren reducir a 200 dólares semanales el auxilio. 30.000 personas comienzan a recibir la vacuna experimental contra el coronavirus producida por la empresa norteamericana Moderna. Florida ve reducir el número de COVID-19 al registrar 8.892 casos para un día después de la seguidilla por encima de los 10.000. Expertos dicen que el uso de las mascarillas evitan un contagio mayor que a la larga puede significar un COVID-19 menos severo en personas que se contagien. Fallecido congresista John Lewis es el primer representante federal en la rotonda del Capitolio. Policía de Miramar comienza a tener información sobre la madre del bebé que encontraron perdido en esa zona. Versión extraoficial revela que la madre del niño podría estar en peligro. Recuerde que los detalles de estas y otras informaciones usted los puede encontrar en www.actualidadradio.com.